Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy el VIATOR y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, episodio 5 Llega, eh... superamos la cueva sellada otra vez para que nos volvieran a robar el cristal Otra vez porque parece que nunca aprendemos, ha pasado de tres veces Y, eh... no sé, hemos viajado a Gart, Calcabrina nos traicionaron o fueron poseídas o yo que sé qué Y ahora nos encontramos aquí, vamos a curar a Rivia lo primero porque por algún motivo Esta chica quería matar sola a Calcabrina y Rivia murió Lo cual me hace dudar de la integridad de este sitio, pero vale La mina está llena de monstruos, así que antes de ir asegúrate de prepararte bien Al Monte Agar es un volcán famoso en esta zona, no es minero, es que ha extraído todo tipo de materiales de su interior Ah, hay una mina en el volcán Vale, ahora pillaremos cosas Tengo 6.000 de dinero, no tengo nada, tío Es muy poco la verdad Lo cual es un poco problemático porque abajo, por mucho que hayamos farmeado, no hemos ganado tanto dinero Cuarto menguante Vale, perfecto No recordaba si aquí también resucitaba, en el Final Fantasy III creo que no resucitaba Hey, oh, ¿se han descendido a los heranos? ¿Lo sabías? El SG-Yo es como el Lali-Hope, pero mal hecho Esta gente La mía está este, el pueblo, pero debías evitarla a menos que tengas que lo que puedes encargarte sin ayuda Este pueblo no ha empezado por esperar hasta que ha encontrado una beta de mineral hace 7 años Todo el mundo me habla de la mía, tú Ahí está bien, porque la zona será nueva O sea Dice que no hay una vez estirado este del pueblo, ¿ya ha sido allí para verlo? Vale, pues Vimos a Palom No a Porom, a Palom Con otra chica Hey, oh, nada como el aire fresco a la superficie, ¿eh? Y también decía la chica esta, la... Luca, que... Palom le había escrito unos poemas O sea, que Palom tiene que ser ahora mismo un conquistador Dicen que cuando la luna muestra su mitad superior Aparecen monstruos sagrados y se camina de Agar Si vas a la mía durante el cuarto creciente, sea mejor que te pepades Palom Pero bueno, pues estamos menguante Así que guay Estamos... Bueno, iba a decir en el momento más lejano, pero no No exactamente ¿Qué tienes para mí? Vara de truenos Suba de 99... Ah, 99 es... Ah, bueno, pero no tiene nada que ver con... Mmm... Le podía poner un acuadridia, pero... Entiendo que lo mejor es poner la vara de truenos Por el simple hecho de... Sí, de que mejora... Ah, no. Mejora su ataque, su puntería, pero no mejora nada más, ¿eh? que me gusta que tenga él o sea quiero que tenga la magia negra alta el intelecto alto me da igual que hagan un poco menos de daño que estaba sin maga negra al final cabo no sabes hace ya mucho estaba colisionado oye tú lo sabía chiquilicuatre me ha llamado chiquilicuatre chiquilicuatre madre de dios los traductores de este juego que se han fumado chiquilicuatre perrea perrea chiquilicuatre chiquilicuatre es un insulto antes de que saliera él a lo mejor lo es antes de que saliera el tonto este solo son niños son solo niños qué turbio no a lo mejor se va ahora y estar haciendo un pacto secreto algo así como lo de world warcraft el easter egg tan horrible ese de los niños que hacen un ritual satánico super real de verdad se rumorea que varonia me está haciendo con todos los cristales del mundo me pregunto cuánto de verdad habrá de ello un poco nomás el telescopio está arriba es gratis buenas tardes adiós nuevas en el cielo te has dado cuenta y que mala suerte justo ahora tengo el telescopio roto vaya por dios no importa no no exactamente no lo sé estoy dando vueltas pero al pozo entiendo a la mina queda una casa ahí creo la debería comprar también pociones no hay nada no hay nada eh no puedo ir a ningún sitio no hay nada eh no puedo ir a ningún sitio a aún no pero hay un grupo que había gustado eso se tiene que comprar ?! has si que no us no Dame 5 de estas. Dame 3 de estas. Y ya me quedo sin. Porque esto es un horror todo. Vale, a la Cueva del Norte. Ok. Hay muchos otros sitios donde puedo ir. La Cueva del Norte. Ok. En teoría hoy terminaremos el relato de Rivia. En teoría. Deberíamos. ¿Sótanos 1 son los monstruos nuevos? ¿O van a ser reciclados? No esperaba nada. Y aún así me... Mira la pared de rayos, qué guapa. ¡Jope, me lo veis matar ya! Sin vergonzarse. ¡Hala! El mundo ataca más rápido que yo, te lo juro. Y el 23, toma ya. Pues nada, una ultrapotea. ¡Ay no! No, no, no quería usarla. El Luka, Luka aguantaba bien. Ultra opción, mira, fíjate. Ese cofre ha suplido mi tontería. Y como no hubiese ido a ese cofre, sino tal, al final lo único que hemos hecho es subir un poco el nivel de raid y perder una ultrapotea. ¡Oh Dios, no! Si total no lo vamos a hacer. ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡700! ¡Maravilloso! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Me gusta esto. ¿Qué tenía que hacer? No golpear al huevo. ¡Ah, es verdad! No me acordaba que si morías aparecías al momento. Me parece la peor decisión de este juego. O sea, ya le quitas completamente la densidad de que te importe el juego ya. No, pero en serio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh... No sé. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Pero por favor! Quita en la mitad de la vida de un golpe. A lo mejor no tengo que ir aquí. ¿Qué está pasando? No me ayer a otro sitio. A ver, no me lo maten. Lo lamentable no lo ha rescatado. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tampoco tenemos ni la bendición de las cacabrías, estamos completamente solas. Aquí habrá que bajar con palom y porom, ¿verdad? Palom y porom, no, palom y látiz, la chica. No creo que te voy a bajar yo solo. Bueno, si eso ya volveré, total. Me estoy tomando el juego con calma, tampoco tengo ninguna prisa. Si repito, pues repito zonas. Pero, desde luego, no quiero mirar ninguna guía porque además es que creo que no hay. O sea, solo de YouTube no hay guías escritas. Aquí parece que tenga que haber algún script. O sea, que si no hay ninguno... Es que claro, en este cuarto, los enemigos hacen un montón de daño físico. No muere. Ala. Ala. Otra vez. Voy a morir, voy a aparecer justo en ese punto. Porque el juego ya no tiene ningún tipo de... Beneplástico por sus contrasistas. En ese sentido, es un juego malo porque concede. ¿Dónde lo he matado? A nueve de vida, toma ya. Sube el nivel. Sí, 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 sube, sube, sube. Otra cosa no, pero... O pociones normales. Una. También mal de mí no me había pillado. Es que no me ha quedado ya dinero, tío. ¡Oh! Curación completa, ¿verdad? Vaya por Dios. Y yo... ¿Qué hay un punto de guardado? No. Poción X. Pura mil de vida. O sea... Hay que un caldero, es que no sé. Ya verás cómo voy a llegar al final y voy a tener que volver a subir. Porque no tenía el cachivache. O sea, no tenía a Palom y a la otra. Está bien también lo de tener el mapa porque no te pierdes. Es un saludo de ticket. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si me hicieran arado de ahí? ¡Oh, Dios! Pero por favor! ¿Tú crees? No puedo matar a este dicho, verdad? No puedo matar a este dicho. No puedo matar a este dicho. Vaya, no puedo matar a este dicho. O sea... por favor. Lo que pasa es que este trago es mortal. Vaya, pues... ha muerto Rivia. Tú crees? Este trago es inmortal. Aquí hay que venir con más fuerza, eh. Esto no... Esta no se tiene que hacer así. con algo más va a morir solo por la cantidad de veces que ataca se ha escapado, pierdo guiles no va a ser aquí, va a haber que salir no va a ser aquí, va a haber que salir me lo estoy oliendo no va a ser aquí, va a hacer falta los magos que nos ayuden porque seguro que la otra es una maga blanca un recurso que ahora mismo están malditamente caros hemos tenido un solo mago blanco en el juego ah, sí, sí, los de Visidia cuando íbamos con Theodore y el otro hay una maga blanca aquí y Rosa, hemos tenido Rosa un ratito poco pero rato ha habido Rosa, ha habido Rosa mierda de napa la amantita y me sorprende ya, ah, no hay nada más entiendo de eso, que al final del juego cuando te das toda la amantita junta pues, no sé forjarás de nuevo Excalibur o algo así es un super secreto por favor, tú crees que es necesario ponerme este bicho es que no puedo matar es que no puedo matar no, matalo Riri ha muerto, lo siento yo voy a seguir, yo paso de una cabaña y ya está no, es que me duele tanto que este juego sea un juego de desgaste en plan, llega hasta el siguiente punto a salvo espera, si no hay nada en esta mina oh dios, me duele tanto que este juego sea un juego de desgaste madre mía la posición todo el primero y si que están fuertes esos No sé si son poderosos Tienda de lono Ni siquiera Esto revive, ¿no? Entiendo que sí Sigo dudando, pero entiendo que revive Pero es que no Parece un juego de desgaste Llega hasta el siguiente punto a salvo Hasta que en el siguiente punto ya puedas hacer algo No sé, soy muy débil todo el rato Aquí en la cueva no hay nada Oh, Dios, bendito Ah, ¿soy con uno? Ah, perfecto Me ha fallado el último No sé si me ha fallado el último punto a salvo No sé si me ha fallado el último punto a salvo No sé si me ha fallado el último punto a salvo Como arriba no haya nada A ver que volver A ver quién nos dice que hace falta algo También que palo mi poro No sé si el electro les va a hacer A lo mejor el electro es cura No estoy pensando A lo mejor el electro es cura Desde luego a la vampiria se sigue Ya no sé si me ha fallado el último punto a salvo Ya no quiero jugar bien Si es un periódico. Ah, vaya, iba a matar. No se me ha dado. Viadema. Bueno. Tiene su gracia. ¿Qué buscábamos en esta vida? Para empezar... ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? Estos bichos estaban en el infierno. ¿Cómo han subido? Lo de siempre. También te digo que la dificultad de los bichos también es absurdamente aleatoria. Un monstruo sale del cofre. Ah, perfecto. Pues sí que había algo. ¡Ah! Una agar... ¿Qué es eso? No sé lo que es. Una agartuga. O eso ha dicho. Toma, buen lanzamiento. Tenemos que usar poderes combinados y esas cosas. También tendré que curarme. Deberida al rayo. ¡Adiós! Está cargando magia de fuego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Tengo que contratar con magia de hielo. Sí, ya. Qué vapor. Mira eso. El diseño. ¡Qué mola! Magia de hielo. Nada, hombre. ¡Ah! Es una llamada. ¡Ah! ¡Perfecto! Qué maravilloso. Me encanta. ¿Que hay que hacerlo instantáneamente o qué? ¿Dónde empezamos? No me voy a usar las otras pociones. ¡Fuck! ¡Jeje! No me quedaba nada. No tengo pociones normales. A ver... Tortuga del infierno. Tendría que equipar la diadema y esas cosas. Agartuga. Es que... Todo esto sí. Pero vale. Vale. Voy por ir. Colaboración. Rebante grano es relampado. Es una mancha. De verdad. No habéis hecho ningún diseño de jefe nuevo. Simplemente... Debería dar tiempo, ¿no? A cargar mi chizo. Si no, es bastante asqueroso todo esto. No me da tiempo. No me da tiempo. No... Da igual lo rápido que lo haga. What? Se... What? No da tiempo. O sea... ¿Qué pretendes? What? Hace falta... Hace falta un... Hace falta que vengan palom y poro, hombre. Si no, esto no se puede hacer. O sea, por favor. Es ridículo. Es que... Me voy a volver a... Lo mejor que podemos hacer es la colaboración. Porque es lo que quita más daño. Vaya por Dios. No lo he previsto. Ahí sí que podría haber... O sea, la cosa está en que Rydia no haga nada. Creo que la cosa está en que Rydia no haga nada. Me voy a volver a hacer la llamada. Rydia no haga nada y esté lista para hacer esto. Vale. Si repetimos, Rydia no tiene que hacer nada en ningún momento. La magia de fuego se desborda. Adiós. Vale. O sea, si te hagas con un elemento que no sea en ese momento... Uy. Ah, vale. Vale. No entiendo el combate, pero creo que me puedo hacer a la idea de cómo se hace esto. Estoy en ello, estoy en ello. A ver, va a empezar... Vale. 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 Pues Rydia no va a hacer nada. Rydia no tiene que hacer nada. Rydia no tiene que hacer nada. Ya está preparada para tirar hielo. Simplemente la otra va a hacer grandes lanzamientos y cuando tal pues tira hielo y ya está. El Electro la quita un montón de daño, pero es que como si se carga de fuego me lo va a meter sí o sí. Vale. Toma. Un lanzamiento. Rydia no va a hacer nada, eh. Lo vamos a dejar haciendo nada. Vale. Y ahora... Te he dicho que te voy a tirar hielo solo. A ver si te la quito. Simplemente... Vale, se disinco. Perfecto. O sea, si no hace falta hacer hielo más. Pero creo que me da tiempo a hacer hielo más, eh. A ver si con Rydia no vamos a hacer nada. Vale. Tengo toda la tentación. Y todavía no aguanto todo yo. Bueno, el montón que hiciera, en plan magia de hielo. Entiendo que le danza hasta... ¡Aaah! No le puedo atacar cuando tal. Mierda. Bueno, no se ha quitado tanto. Vale. No le puedo atacar cuando esté... En... O sea, simplemente no le puedo atacar. Hasta que se disipe. Vale, perfecto. Vale. Bueno, bueno. Lo sé, lo sé, lo sé. Vale. No pasa nada. Ultra poción. O poción X. Me tomaría la poción X, la verdad. Vale. No hace falta que me lo repites cada vez. Sé como te voy a mover contra Starlet. No me quedara mucho. Podría usar el aliento de Zeus y esas cosas que hacen un montón de daño a verlo. Ahora usaré alguna. A ver, termina de lanzar el hielo más. Voy a tirar un... Tira Zeus. No había otra. Ah, ya está. Bien, no ha sido bueno. Había que aprenderse un poco cuál es el patrón más óptimo para que no nos... Supongo que se hubiese tenido la palumnia por... Seguro que no es así. ¿Qué hay en el cofre este? Agartita conseguida. ¿Y todo esto para qué? Seguro que con esto podemos reparar la falcon. Volvamos y probemos. Es verdad, queríamos reparar la falcon. Es verdad, queríamos reparar la falcon. Se me había olvidado. Qué tonto soy. La serpiente dice jala. También es que en ningún momento me han dicho que necesitamos agartita para reparar la falcon. Simplemente hemos pillado un metal de una caja de una tontuga dentro. ¿Cómo estaba la tontuga en la caja? Nunca lo sabremos. La cuestión. La cosa es... Espero que esté todo bien de sonido porque últimamente tengo unos problemas con el sonido que no cago. También he descubierto que ahora ha vocalizado menos. Hay 5000 kills. Bueno, no está tan mal. Podría ser bastante peor. La verdad. Que no me ataque nadie. Por favor, es por abajo. Es por abajo. No me ataca nadie. Oye. Qué suerte. Oww. Bueno, muy bonito había sido. Vale, que mago. Vale, ya está. Para cero. Me ha dado otra invocación, ¿te imaginas? Todavía, no me olvido de que tengo mentalis por ahí, eh Theodor tiene mentalis Que se lo vaya a dar a Rivia o no, es otra cosa Pero yo voy a invocar mentalis ¡Ah! ¿Tú crees? Un poco gratis, Néstor, ¿no? También te voy a decir un poco gratis esto No sé, ¿qué motivo tiene esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡No la he matado! Vale, bueno saber Por desgaste debería matarla Si este golpe lo mata, hago lo mismo Pero, ¿qué? ¿Esto por qué? O sea, ¿esto qué? Porque sí, pues nos ha parecido una buena idea Meter de pronto dos calcabrinas verdes Marioneta cuartilla Me daban más miedo que Alca y Brina cuando estaban conmigo Este bicho, pojoito Es que parece un alien Por favor Son ningún tipo de broma Es una yo-yo referencia No entiendo esta situación ¿Vais a decir algo o...? Lo he desbloqueado Amigos para siempre No sé por qué Por haber dominado una... Pero, pero... ¿Qué nos han dado? Resorte de Mitrilo Un resorte hecho de Mitrilo Parece como que este juego lo hicieron Dijeron Vamos a meter cosas Y ya está En plan Vamos a meter cosas Y de pronto cuando me vaya a salir Pues... ¿Qué ponemos? A ver Mira la lista de diseños ¿Qué hay por ahí? Pues a ver Hay Calca Brina Vale ¿Pero le podemos cambiar el color? Sí Vale Y luego ¿Qué sobre el tampo? Ya que sé Dos resortes de Mitrilo ¿Pueso qué es? ¿Qué más dará? ¡Ay! ¿Qué es un resorte de Mitrilo? Yo qué sé Pues no No sé yo Pero tampoco creo que se lo van a preguntar mucho ¿No? Estarán demasiado ocupados preguntándose Que era la Calca Brina brillante Como para... También es que Lo de que estuviera fuera del sitio Se me parece Porque ahora que han descubierto Cómo meter en el mapa Los modelos de los enemigos Lo han usado hasta en la sopa Entonces directamente voy a la nave Y... Y la reparo ¿Cómo va esto? ¿Qué es ahí en esa casa oscura? ¿Y en esa casa no estaba el Moguri? Directamente no han... O sea, no se han molestado En cerrar la casa Directamente le han... Sí, en esa casa estaba el Moguri Vaya que sí Sí, es verdad Él estaba en la puerta Y era lo de las... Las mierdas que había que hacer Con el flan arcoiris Que nunca conseguí Pero yo sé dónde se consigue Pero creo que... O sea, no quiero volver a instalar Final Fantasy nunca Así que... El 4 Normal Es que ya estaba muy cansado Ese juego Además cuando descubrí Que no podía matar al Proto Babil Que tenía que hacer una... Una mierda Super exacta para tal Y dije No voy a volver a... A esto, gracias Un roquete de sabio Un roquete de sabio Un roquete de sabio Un roquete de sabio Un roquete de rurico Un roquete de sabio Lo que me da más pereza Se me da más pereza vender mis cosas Porque me dicen Que en algún momento Las necesitaré Es que en el 5 Luego las necesitaba El 5 luego me hacían falta Porque como cambiaba De trabajos Constantemente Tendría que ir a comprar cosas también Un momento, llevamos 32 minutos Muy bien, ahora de trabajar Y déjame que te ayude Me encanta el concepto de Reparar cosas significa darle martillazos Rivia es una ropa de trabajo No tiene buena pinta Vaya, no va a funcionar ¿Qué pasa? Los daños son más graves de lo que pensaba No puedo arreglarla con lo que tengo aquí Estarás de broma Si no podemos repararla Falcon no podemos salir de aquí Lo sé, ¿vale? ¿Y qué hace el pueblo de Agar para abastecerse? Adiós, ¿le vais a quitar las piezas? Lo siento Espera, ¿no estabas pensando en aprovechar piezas de los cuerpos de Calca y Brina, verdad? No tengo elección, es la única manera de conseguir que la Falcon vuelva a levantar el vuelo Lucas, no puedes hacer... Calca, que no están vivas Que son muñecas Has crecido con ellos Los conoces desde la niñez Bueno, pero si les quitas la... No necesitas la carcasa La carcasa la puedes dejar No puedes usar esto Das el resorte de mi trilo ¿No sabías que no tenías? Los resortes de mi trilo Es perfecto No solo para la Falcon, también voy a reparar a Calca y... Y además ayudaré Podemos repararla de juntas Vale Ojalá os deséis en algún momento de la historia Ojo Que me han dado dos resortes Y con dos resortes he reparado la nave y a Calca y a Brina Porque partió un resorte por la mitad Me parece... Esto está siendo muy ridículo, eh Está muy... Está como hecho a desgana Luca Ah, vale, Luca Pensaba a ver a Calca y a Brina ¿Por qué tiembla el suelo? Este juego está hecho a desgana En plan, vamos a hacer cosas ¡Adiós! El que faltaba Maravilloso Titán de gratis Mira, el primer enemigo que no tiene... Que tiene diseño nuevo Voy a morir ¡Titán! Soy yo, Rydia Agartha está en peligro de muerte Por favor, tienes que despertar Hay que matar a Titán Pues a lo mejor vamos a morir bastante O sea, esta cosa aquí mide... ¿Cuánto? ¿Dos metros y medio? Bueno, la realidad a Titán mide 50 Que no haga nada también me preocupa No ¿Qué? Ah, vale No es un combate al uso Como nunca lo es ¿Qué? Está... No, Titán, no Oh, no Titán, por favor ¿Qué es? ¿Qué está haciendo? O sea, no está haciendo nada Por fin un... No me lo creo ¿Un enemigo nuevo? Un diseño de... ¡Adiós! 50 ¿Qué? 55 55 Le ha quitado 55 ¿Qué es esta ridícula? Le ha quitado... Sí, no Ah, esto sí que es peligroso No me ha quitado nada Titán, eres un mierdas Eres el peor herido de Lonkear No sé si se puede matar así, pero... Yo creo que estamos haciendo bastante bien Vamos a hacer la cola, Marcel Ahora me curaré en algún momento Pero... Es que... No, no he mejorado tanto Guay por ir ¡Ah! 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 Nivel máximo Él reventa cerebros No es para tanto Y él le hace la más daño ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡No entiendo! O sea ¿Qué? Si no cumplido No 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 o Bueno, no sé Por fin un diseño nuevo Gracias Gracias por un enemigo Esto que no es un refrito, tú. Está bien. Es que no me va a dejar analizarlo. Entonces, ¿y luego? Pues nada, he gastado mi poción X. Empiezo que este es su último combate, así que cuando termine esto ya se acabó, pero... No sé. ¿Sabes lo que me estoy perdiendo en todo esto? Voy a analizar. Es que no me va a decir que no puedo. Ah, maravilloso. Un hombre de negro, de pronto. Ah, y lo mata. Pero por favor, ¿qué está pasando? Era necesario... Era necesario que luchara, ¿verdad? Si no, simplemente podría no haber hecho nada. ¿Quién es ese tío? ¿Es titán? ¿Es él mismo? ¿Quién es este pavo? ¿Quién eres tú? Son... Son... Son de luz... De... Debemos irnos. La torre espera. ¡La torre! ¿De Babil? Oh, no. Pero... ¿Pero titán qué? O sea... ¿Lo hemos matado? ¿Lo hemos enviado al fondo del abismo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Yo no sé por qué no tumbasteis esta cosa conforme termino fan amatas y cuatro, eh. Joder, mi hermano gritando. Joder, mi hermano gritando. Los hombres del pasado vuelven a visitar. Los horrores del pasado vuelven a visitarnos. ¿Quién eres tú realmente? No nos lo va a decir. ¿A qué termina el relato? ¿A qué termina el relato? Qué poca vergüenza tenéis. ¡Anda ya! Que me arrobia las muñecas. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 40 minutos solo. Los oídos desencadenados. Ya está. Voy a rabayar mis hermanos porque esto es un horror. Se oye un montón en mi micrófono. La teoría ha completado. ¿Quieres guardar? Sí. Próximamente el relato de Yang. Uy. Maravilloso. Próximamente el relato de Yang. Después Palom, Edge, Porom, Edward, Kane, Lunarios, Cristales. Y en algún momento de toda esta malgama entenderemos de que va el juego. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!